Sería complicado decir uno. Hay muy buenos equipos con muy buenos jugadores, desde City, Liverpool, Arsenal, Manchester, Chelsea, con sus cualidades y siempre te quedas con lo mejor de cada uno. Para mí, dentro de que hay muy buenos jugadores, me quedaría con David Silva. Bueno, no sabría decirte. Creo que no se ha dado nunca la posibilidad o la opción por mi situación. Pero bueno, seguramente hubiese sido una liga muy bonita de poder disfrutar. Es difícil predecir qué pasará porque, bueno, este año lo competida que ha estado hasta el final, hasta la última jornada, indica un poco la complejidad que tiene la Premier y, bueno, vamos a ver si el City es capaz de ganar otra Premier seguida. Bueno, creo que lo hace especial todo en general. Los equipos, los jugadores que componen los equipos, la atmósfera que hay. No solo en la Premier, sino en las diferentes divisiones, pues los estadios se llenan y eso quiere decir mucho, ¿no? Que hay una cultura del fútbol, del esfuerzo, del juego que es muy envidiada en muchos sitios. Gracias.